hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Subnautica bueno vamos a continuar y ahora lo que quiero hacer bueno ahora lo que quiero hacer es buscar lo que me falta para el Cyclope o Cíclope mira por ahí alguien me dijo que no es Cíclope es Cyclope pero en español sería un Cíclope para el submarino me hace falta uno más y he estado buscando materiales pero bueno tampoco es que he jugado mucho pero cuando he jugado he buscado materiales y mira lo que tengo aquí ya tengo la siembra de cuando fuimos a la isla un poquito de lag como siempre vamos a ver cuánto podemos coger ok a ver si puedo sembrar otro aquí sí sí puedo sembrar otro perfecto dos que me como tres que me como y cuatro que me como poquito de agüita hay agua hay que buscar agua no me puedo ir así voy a buscar agua no sé si aquí tengo agua de no no tengo agua a mira lo que me hice el cañón de propulsión al final me lo hice no lo tenía hecho y de verdad que vale la pena no lo había probado nunca nunca lo había hecho nunca le había tomado la importancia que tiene y ahora la vamos a ver a ver un poquito de agua donde está el agua agua aquí tengo poca vamos a llevarnos algo de agua ok y vamos a buscar Patel Cyclope una cosa me he conseguido al monstruo gigante y ese monstruo gigante me coge y me hace daño a la a el pequeño submarino pues este pequeño submarino yo le puse como veis abajo en los iconos verdes tiene dos de protección eso lo hace mucho mucho más fuerte y eso está eso es necesario vamos muy necesario tengo la nariz otra vez tapada es que estoy enfermo pasé un fin de semana fatal así que lo siento mucho y esto tiene mucho lag no se lo terminan de corregir bueno vamos a buscar me falta solo una pieza más con el Cyclope he estado dando vueltas y no lo he conseguido es muy gracioso el brazo ese el arma ese como se llama cañón de propulsión es muy gracioso pero me hace falta una pieza del Cyclope y no lo consigo vamos a ver aquí puede ser he revisado tanto todas estas cosas yo creo que no de todas maneras vamos a intentarlo nada 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 estamos en la zona donde suele salir el bicharraco maligno a ver que tiene esto una agüita que me viene muy bien estamos en la zona donde suele salir el bicharraco maligno donde está la nave ok vamos a seguir buscando yo creo que por aquí puede haber alguna pieza porque me falta solo una y eso no son porque estos son para el brazo propulsor me falta solo una tengo que tener mucho cuidado porque este bicho sale y me arrastra hasta el fondo lo bueno es que bueno ya me protejo bastante con la protección que tengo me va bastante bien pero hay que tener siempre cuidado vamos a ver si mira ahí está ¿lo veis? me voy, me voy, me voy corre, corre, corre por tu vida aunque siempre me va a seguir desgraciado ese no sé ni cómo por ahora no sé cómo matarlo cuando pueda matarlo mira será mi mi éxito hacer aquí una base sería genial ¿verdad? tremendo golpe me he metido pero como dije solo me falta una pieza vamos a ver si la conseguimos mira este bicho con lo que veo da electricidad me alejo un poco porque no quiero problemas me imagino que si me toca me electrocuta la nave veo algo, mira ahí va y es que si el otro me mete más profundo me puede dañar porque ah no sé si ya vine voy a visitarlo porque estoy a 254 de profundidad estoy bastante profundo ¿podría bajar más? uff estoy bastante profundo y bueno estoy buscando la pieza que me falta pero no sé dónde puede estar creo que habré pasado por aquí unas 5 o 10 veces uy me pareció verlo ahí el gigante ese me pareció verlo luego si queréis ver la repetición me pareció verlo y es que tengo que seguir buscando la pieza no puedo bueno miren aquí me he conseguido y viene hacia mí oh no 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 me he gozado uff vamos a decir está lo salvamos 66 60% y sigue golpeando ya me ha liberado uff así que cuando te coge lo mejor es tener el submarino con toda la salud para regresar a base peligrosísimo ese bicho bueno gente continuo he de decir que el juego lo he dividido en dos partes esto que estáis viendo lo estoy grabando bueno hoy pero la parte anterior la grabé el día anterior y me ha costado he sufrido mucho porque me ha echado del juego un par de veces donde no había no había grabado nada mira puedo hacer el acuario he conseguido varias cosas pero me he echado varias veces y no pude grabar me da un poco de rabia eso pero no pude grabar voy a buscar conseguir fue cosas de bueno estas de oficina algunas y algo del traje pero resulta que no sé dónde se hace el traje porque vengo aquí y del traje no me deja sino hacer la mejora de salto del jet no veo que me diga que puedo hacer el traje estaba buscándolo aquí ah no aquí no es aquí a ver aquí vamos a ver que me aparece el cyclo pues es esto rifle de éstasis me falta uno también estación de modificación otra cosa que conseguí fue en la sala de scan la sala de scan a ver que sería esta vidrio esmaltado chip de ordenador y titanio chip de ordenador ¿cuánto? a ver perdón chip de ordenador 2 uy y titanio ¿y el chip de ordenador cómo se hacía? vamos a ver el chip de ordenador se hace con muestra de placa de coral mineral de plata y cuarzo plata y cuarzo creo que los tenemos ¿verdad? plata los tengo el cuarzo también vale fácil hacer los dos y a ver ¿qué más? el vidrio esmaltado y el titanio el vidrio esmaltado se puede hacer fácilmente también así que vamos a buscar las placas de coral y vamos a buscar el diente del bicharraco este que necesito para el vidrio esmaltado se hace largo este gameplay pero es que no conseguí tampoco las ¿cómo se llama? las piezas que me faltan del submarino no las consigo bueno una que me falta no las consigo y lo malo es lo que digo que voy a coger esto a ver qué me da lo malo es lo que dije que no me echó dos veces sin grabar lo más grave fue eso vamos a ver si consigo por aquí uno de los dientes de todas maneras en la otra serie tengo la nariz super mal no puedo respirar bien pero es estoy muy engripado he estado muy mal estos días así que siento mucho si me escucháis la voz medio rara pero la he pasado bastante bastante mal un truco que hice yo en el gameplay anterior la serie anterior era coger una pieza una pieza de estas de ahí está mira hay un diente que bien que fácil bien a ver coger una pieza de estas grandes de esta y me la llevaba conmigo y ahí jugaba con el bicho mira este chupalabra la sangre mira estrella el desgraciado mira tiene cuatro púas se chupa la sangre el desgraciado ese vamos a ver si consiguiese yo otro dientecito para tener un cristal más que no recuerdo si son dos o uno de los que necesitaba creo que era uno creo que era uno aquí está el bicho y esto no es un huevo no es un huevo dale dale golpea golpea mira cómo se dan un diente donde un diente ande bueno voy a necesitar el vidrio voy a quitarme estos de aquí los cristalitos el lag está grave hay muchos de estos que están chupando sangre los pequeñitos y acabo de ver las sombras a ver si hay otro diente sal que no me viene mal pero no la quiero ahora otro dientecito parece que no me lo quieren dar pero bueno si me va a conseguir uno de primera y con esto yo creo que ya puedo hacer la sala de escáner que no sé realmente para qué sirve me imagino que para escanear el nombre lo dice pero nunca la he utilizado vamos a coger estos cristales que necesito sal cristales he salido bien he salido bien de ahí vale a ver si veo otro dientecito aquí hay otro bien ajá vamos a hacer la sala de escáner vale pues vamos a hacer los cristales que necesito vamos a hacer también con la plata y el cuarzo los no puedo mucho hacer los cristales como decía allí necesito dos como se llama dos chips de ordenador para el chip de ordenador vidrio esmaltado bien aunque no recuerdo si necesitaba solo uno o dos no quiero gastarlo a ver necesito uno hacemos el otro una vez si verdad total sirve para eso vale vamos a guardar uno en vidrio vamos a guardar el vidrio un vidrio un vidrio ok y un vidrio esmaltado que sería este ok y para hacer los chips necesito cuarzo 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 creo creo que es así vamos a ver y la muestra de placa del coral me faltó eso vamos a guardar aquí la plata si vamos a guardar esto también vamos a buscar la placa de coral creo que tengo corales por aquí pero no recuerdo bien estos son algas vamos a buscarlos aquí mismo no hay que ir lejos estamos listos ya que no pude hacer la el submarino por lo menos hago esto me da pena porque quería hacer el submarino ahora pero bueno si no se puede ya lo voy a conseguir solo de menos eso se consigue ok tengo esto tengo esto y a ver que me hace falta el vidrio esmaltado y los tres titanios vale venga vidrio esmaltado y los tres titanios devolvemos una plata no lo tengo vale vidrio esmaltado vamos a guardar las cosas que me sobran tres titanios necesito aquí tengo esto con titanio uno dos tres devolvemos una sal un cobre que más me sobra el oro no sé si voy a quitarme cosas de encima porque es que oro vale pues estamos listos estamos listos y creo que se monta afuera ¿verdad? vamos a ver vamos a ver ah y aquí puse eso es cierto uy aquí a ver si puedo montarlo aquí ¿no? ¿dónde va esto? ¿dónde puede ir esto? ¿dónde puede ir? aquí en la tierra que feo ¿por qué no lo puedo poner aquí? vale pues parece que ay aquí 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 qué bueno qué bueno necesitamos darle electricidad con esto tiene muy poca electricidad vamos a verlo vamos a verlo vamos a ver la sala de escáner vamos a tomar una foto aquí ok ey y la puerta la he tapado ¿y cómo paso para allá? no me digas que no puedo pasar así entre la selva bueno luego veré cómo hago ¿y esto para qué se utiliza? ¿para qué sirve? para el dron de cámara para la velocidad de escáner el dron de cámara esto sí que sería bueno esto puede ser el chip de ordenador y el vidrio ¿y esto? control la cámara botón izquierdo del ratón a ver a ver pero no la puedo mover la cámara mira está bien está gracioso cuarzo ay escanea ¿dónde está? ¿es eso? ¿es eso? es que no sé lo que hace no sé lo que hace ¿qué será esto? ¿quién me dice dónde está todo? ¿y qué hago? ¿mando al robot? qué bueno, ¿eh? vamos a hacerlo vamos a hacerlo y vamos a mandar un robot ¡hey! qué bueno tiene buena pinta buena pinta vamos a ver vamos a ver cómo lo hacemos vale, vamos a hacer otro de ordenador otro chip de ordenador y para hacerlo y para hacerlo vamos a devolver aquí unos cuarzos que nos sobran a ver chip de ordenador bien y un vidrio eso es todo eso es todo a ver aquí ¿qué tenemos? vamos a quedar con esto por si acaso lo necesito y un vidrio vidrio, vidrio bien vamos a ver vamos a ver lo que no me gusta es la entrada pero bueno esa es la de menos luego esta entrada ¿ves? por el bosque es que crecieron los árboles crecieron los árboles ya no me dejan pasar ¿esto qué es? patata china no sé quién me lo dio vale, vamos a tratar de hacer esto a ver sí sí, sí, sí uff, qué bueno y ahora lo suelto y ya vamos a ver déjame salir déjame salir luego quito un árbol de eso a ver vamos a ver cómo funciona el drone vamos creo que lo lógico es que sí hay que hacer aquí, ¿no? que tengo aquí un mando y todo a ver ¿no? este es el drone este es el drone y tiene batería y todo qué bueno hey, señores tengo el drone y ahí dice dónde está el cuarzo qué pasada ahora sí que vamos a divertirnos más no me había divertido hasta ahora como lo vamos a hacer ahora qué bueno bueno, no le voy a gastar la batería ahora aunque primero arriba qué bueno qué bueno y creo que solo lo puedo mover desde aquí ¿no? vamos a dejarlo aquí qué pasada ¿cómo ves algo? uff o sea que esa es su cámara ok o sea que si yo quiero escanear en vez de esto quiero escanear ¿qué necesitamos? a ver baja no baja más todo lo que me da eso es todo lo que me da a ver puedo mejorar eso ¿no? a ver mejor alcance de sala de escáner necesito otro chip de ordenador pero bueno eso luego qué pasada bueno yo voy a dejar este gameplay hasta aquí porque se hizo un poco largo espero que lo hayáis disfrutado luego voy a hacer una modificación aquí con estos árboles para que me dejen pasar vamos a ver cómo se ve mira ahí está el escáner qué bueno este me va a ayudar a mí me va a ayudar a mí porque no sé si gracias no sé si soporta ciertas profundidades pero bueno eso lo vamos a ir averiguando señores espero que os haya gustado me ha gustado eso en la sala de escáner la sala de escáner no sabía cómo funcionaba no sabía ni lo que era pero ahora la vamos a pasar bien sobre todo que voy a poder por fin buscar los materiales que necesito voy a guardar lo que me sobra bueno básicamente es un cuarzo más nada y nos vemos en un próximo gameplay gente espero que lo hayas disfrutado yo lo he disfrutado mucho y tú también ¿verdad? pues suscríbete si no lo estás dale like compártelo y en el próximo gameplay voy a traer muchos muchos recursos gracias a esto gracias por estar allí de nuevo y hasta la próxima chao gente pautión mild dehydration detected fluid intake rather destabilizing Gracias.